Observen el titular en Revolución en Ebay. Scarlett Johansson, Scarlett Johansson, para que no sepas quién es, es, digamos, apretada como paquete de tizos de la escuadra, ¿vale o no? 90, 60, 90. Tú la ves y dices Scarlett, bien, ¿vale Scarlett? Scarlett Johansson ha subastado, subasta por internet, una cita con ella. Y esto es muy fuerte. Vamos a ver la foto para que la gente quise hacer conocerlo para que vean a Scarlett Johansson. ¿Eh? Scarlett Johansson, usted la ve, una chavala bien, digamos que el día que Scarlett C. Resfrier viva por una pistola, una muchacha que está bien, ¿eh? Su hijita de unas rodillas preciosas, que es lo primero que hace a las personas. Scarlett Johansson, ¿vale? Scarlett Johansson ha puesto en Ebay, la gente está pujando, la gente le gustaría pujar mucho con ella, ¿no? Más que pujar, incluso llegar a empujar, ¿sabes qué decir, no? Pues la gente está pujando en internet para ir a cenar con las chavalas y al cine, ¿eh? Vamos a abrir la veda. Vamos a hacerlo aquí también. Gracias por apagar el aire, pues no me ha ruido, que soy aquí hace un momento, ¿eh? Entonces, en caso al menos no lo notarán, pero aquí han apagado el aire y aquí parece que estábamos al lado de un freidor. ¿No diréis, no? Muchísimo ruido, ¿eh? Muchísimo ruido. Bueno, señores, vamos también nosotros a sacar a subasta una cena y un cine con el Sevilla, Super Juan, Inés y conmigo. O sea, son cuatro subastas, no que vayamos los cuatro porque a dónde encontramos mesa para cinco. ¿Sí o no? Señores, en nuestra página www, punto. Que esto tampoco tenía que ser necesario, claro, que se da la página, decirlo de las tres W, hay que estar ya más listo. No, no, no. Punto. En el sitio colgadosconmanu.com van a poder pujar por una cena y un cine conmigo, eso carece total interés, con Inés, que ya puede ser que esto sea Scarlett Johansson, vaya al cine con la madre, pues no va a pujar ya más nadie por ella. El Sevilla, ¿eh? Que yo nada más por ver comer Sevilla, pues yo daba un dinero, ¿eh? Y Super Juan, ¿vale? Señores, no queremos dinero. ¿Nosotros queremos dinero? ¿Querés nosotros dinero? ¿Lo estamos en Canardo Andalucía, muchachos? ¿Tú te crees que si yo quisiera dinero iba a estar en este canal? No tiene sentido ninguno, no tengo ansias de poder. Nosotros queremos, queremos... Te van flojos, claro. Es que hay que avisarlo, esto no va a volver a pasar aquí más. Mira, yo he dicho... Aquí en este programa... Mira, señores, aquí en este programa se aplauden y se vean a aplaudir cuando usted os da la gana. Pero si vais a aplaudir bien. La porquería te había dicho que no vaya a salir más nunca, ¿eh? Mira, mira, mira. Eso. ¿Ves? Mira, que eso nos está viendo a la mejor gente desde el extranjero. Y pues diciendo, pues, a esta gente hay mucho flamenco para aplaudir, aplauden. Y eso es que era que no es un bascón en el informe Pisa. ¿Qué tenemos? Señores, no queremos dinero que tú te quieres dejar caer con 2.000, 3.000 euros. Bien. Pero que eso no es dinero. No, puedes buscar con lo que quieras en colgadosconmanu.com. De verdad, pueden empezar desde ya mismo. Pueden ofrecernos lo que queráis. O sea, yo por ahí a cenar con el Cedilla, pues tengo 10 euros, pero ofrezco un álbum de estampita de Oliver y Benji completo. Pues mira, yo tengo 14 recambios de Fregona Vileda, 30 euros, 2 monedas de euro de Portugal, que pueden al menos subir un poco el valor en la UE, y un barril de Brent. Pues tú no lo mandas, ¿vale? De verdad, pueden buscar con lo que quieras. Los ganadores puedo prometer y prometo que van a cenar y al cine conmigo, con Inés, con el Sevilla y Super Juan. Queda abierta la veda y ahí queda dicho. A ver si juntamos más que Scarlett Johansson. Pues Scarlett Johansson lleva a cenar que eso no merece la pena y busca. Yo te invito, eso tiene pinta de comer como un pajarito, ¿vale?